Tengo disponible para la venta esta finca de 35 hectáreas. Escuchen muy bien la ubicación. Esta finca está ubicada a una hora de una ciudad capital. En este caso es de Yopal. Yopal, para quien no conozca, para quien no tenga conocimiento, Yopal es la capital del departamento de Casanare. Este departamento de Casanare, ¿dónde está? Al oriente de Colombia. Esta finca está ubicada en un sector donde su clima, su temperatura es fresca. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y se convierte en una finca muy interesante. ¿Y qué es? Entonces, al ser un clima fresco, usted en invierno y en verano vas a tener pasto verde para que usted tenga aquí su ganado y no le vaya a faltar la comida, el pasto. Esta finca también es muy rica en las fuentes hídricas. Tenemos 11 nacederos y un caño. Señores, esta finca realmente es muy buena en ese tema de aguas, pastos, el clima fresquito y demás. Esta finca le ofrece 24 hectáreas aproximadamente previsadas en pasto y demás. Algo que también deben tener en cuenta. Está a una hora de Yopal, Casanare y hay que caminar un kilómetro aproximadamente porque no hay carretera hasta la finca como tal. No ingresan ni vehículo ni moto hasta la finca como tal. Para tenerlo en cuenta y presente. ¿Qué más les ofrece? Un corral muy sencillo en madera, con techo, con piso en concreto y demás. Una casa sencillita, humilde. Un horno para que hagan sus arepas, sus asados. Jardines. Señores, vuelvo y digo, es un clima fresco y aquí se da mucha comida. Bueno, mucha comida que ustedes siembren, aquí se le va a dar muy bien. ¿Cuánto vale la finca? 8 millones por hectárea. Es decir, que sale valiendo en total 280 millones de pesos. Señores, únicamente les recibo efectivo o en su caso una casa en Tauramena, Casanare. Es muy importante que este video lo compartan con muchas personas para que muchas, muchas más personas se enteren de la venta de la finca. No olviden también suscribirse a este canal. ¡Gracias! ¡Gracias!